Si hay algo que le debo a mis viejos, además de la vida, es que me hayan mostrado el camino. De ellos, aprendí la cultura del trabajo, que es lo mismo que yo le transmito a mis hijos. Tener el horizonte claro y trabajar duro para llegar siempre a donde uno quiera llegar. Y se lo demuestro día a día, cuando me ven arrancar a las 3 de la mañana y enfrentar las rutas. Esas rutas que saben de lo que hablo, porque me vieron crecer. Así como yo la vi a ellas, transformarse de caminos polvorientos e intransitables en rutas bien pavimentadas y señalizadas. Rutas que nos cambiaron la vida a todos los que vivimos Chaco adentro. Los pueblos se transformaron en pequeñas ciudades. Los habitantes se pueden movilizar y los que trabajamos en esas rutas estamos más seguros y ahorramos tiempo para terminar nuestras tareas. Y así, volvemos cada anochecer, todo, para que nuestros hijos aprendan el mismo camino que nosotros. Un camino que sigue siendo el mismo que me enseñaron de chiquito. Solo que ahora, está bien pavimentado. łamla. łamla. łamla Gracias.